Hola, Nelson. ¿Cómo están? Sí, sí, está. Lugar que dejo vacío. Sí. Aparece esa sombra. Se sienta un ratito en cada silla con tal de ocupar todo. Totalmente. Sí. Totalmente. Y hoy encima con la fórmula, Nelson. Hoy imaginate cómo debe estar. ¡Oh! ¿Te gusta la fórmula, Nelson K? La mejor fórmula. ¡Ah! Qué chupamedia. Tenemos un último momento, ¿eh? Atención. Vamos, vamos, vamos. Radio Rivadavia. Último momento. Confirmaron que los cinco pasajeros del submarino Titán murieron. Reiteramos, la empresa confirmó que los cinco pasajeros murieron los que integraban el submarino. Ampliaremos. Terrible, ¿eh? Tremendo. Qué fuerte, ¿eh? La noticia es fuerte, ¿eh? Aparte, recién nos contó algo Florencia que nos dejó impactados. Que hay dos de las personas que estaban en este submarino, tenían relaciones, vínculos familiares, con gente que tiene ancestros que se hundieron en el Titanic. Sí, 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 sí. Es la maldición del Titanic, Cristina, ¿no? Realmente. Una cosa impactante. Las cosas que vamos aprendiendo. Yo, por ejemplo, yo no sabía que James Cameron había hecho también, viste, la expedición y que la pasó mal, realmente, ¿no? Es una cosa impresionante, ¿eh? No, la verdad es muy impresionante, muy impresionante. Es de una historia novelesca, ¿eh? Pero es la maldición del Titanic, ¿no? Porque además, te llama la... Es que si a uno le llama la atención, ¿no? Porque la imprudencia, ¿no? Inclusive del piloto que ahí empilotaba eso, ¿no es cierto? Claro. Después de todo lo que había pasado, ¿no? Lo que es el negocio, ¿no? La verdad que es una historia, no sé, es una historia increíble. Yo no puedo creer, no me puedo poner a pensar, ¿sabés qué? Tampoco. Claro, en los momentos esos de no tener salida, porque esa es la realidad. No, no, qué desesperante. Y acá lo vivimos con el drama del submarino, que es de lo más atrasador que recuerde que hayamos cubierto. Nelson, nada le quita a Nelson K. su euforia, la verdad. No, está terminada. Además, yo lo veo, los estoy viendo con la pantalla. Mira. A vos que tiene a CTV, fantástica, esplendente. A Ignacio Sobrio, como siempre. Y a Nelson K. como una cosa así... Sobradora. Sí, muy bien lo definiste. Como que está por arriba de todo el tipo, ¿no? Hay novedades todo el tiempo, minuto a minuto. Sí. Va cambiando el escenario. Sí, sí, sí. Y qué cambiamos. Pero a mí me gustaría igual una opinión de Nelson K. sobre la fórmula, ¿no? Sí. ¿Qué opina él? Una lectura política. Lo mejor. ¿Cómo lo mejor? Juventud más experiencia. Volumen político. Aquí el coso. Volumen político. Sí. Ahora, vuelve a elegir, Nelson, vuelve a elegir, no sé si compartís, o vos, Cris, y Nelson K. no lo va a compartir, ya lo sé. Hugo Sigman ya está descorchando. Cristina apela para poner en la fórmula a un dirigente que ella entiende que no va a ser criticado por los medios de comunicación independientes. Claro, claro. Por estos vínculos que tiene Mansur, el menemcito, como le dice el turco Asís, con algunos medios, ¿no? Como que algunos medios van a ser más benevolentes. Ahora, el doctor Mansur... Pero la militancia se lo traga, mira, te leo textual, esto es lo que baja y toda la militancia va a votar convencida. Mira, habla desde el poni, desde el poni habla Nelson K. Sí, sí, totalmente. ¿Me gusta Mansur? No, no me gusta. ¿Te gusta Mansur? ¿Me encanta Guado? Sí, me encanta. Lo ideal no existe. Enfrente hay monstruos muchísimo peores. Disculpen por el conformismo, pero un presidente como Guado es una hermosa reivindicación de todo lo que no queremos que vuelva a suceder. Ya está. Y tú tuiteas una corazoncito verde en Twitter, así que... Escuchame una cosa, a ver, espérate. Por más que pongamos a Drácula, la militancia te dice, no, pero esta vez no chupa sangre. Ahora... La militancia justifica todo, querido. Es verdad. Ponemos a Merenciano Sena, lo votan igual. Ahora, gobernador Mansur, usted, me parece que usted creía que lo ponían en la parte estelar de la fórmula, porque los carteles decían presidente, con la fuerza del interior. Y bueno. Pero estoy en un lugar privilegiado, en el Senado. Ajá. Sí. Claro, mamita. Claro, la sucede a Cristina en el Senado. Sí. Usted qué dice, le va a ir bien. Y bueno, es ahí donde está el poder, ¿eh? Ajá. Ahí es donde está el poder, así que tranquilo, chango. No. Tranquilo. Ajá. Cristina, qué bidurria para el gobernador, mamita, presidente del Senado, mamita. No, pero es que ya nos dimos cuenta en Tucumán, viste, que él, si no puede ser gobernador, le va bien la vice. Entonces, así que bueno. No hay ningún problema, Cristina. Yo estoy feliz, estoy contento. Reluciente. Sí. Bueno. Vamos a ver ahora los spots de campaña, las fotos. ¿Saben? Ya está todo listo. ¿Saben quién está infiltrado en la reunión? Uh, ¿quién? ¿Dónde están? ¿En serio? No me digas que lo que yo sospecho, Cristina. Obvio, decilo vos, ¿dónde están preparando el anuncio? ¿Está Luis? Uh. ¿En el CCK está, Luisito? A ver, Luis, contanos despacito, que no te detecten. Chicos, ¿cómo están? Hola, Luisito. ¿Cómo estás, Luisito? ¿Qué tal? Hay gestiones hasta último momento para bajarlo a Daniel Scioli. Estoy viendo unas carpetas. De todo, ¿no? Sí. Tienen para elegir. Hay una que dice Inundación de la Plata. Claro. Ya con esa es un torpedo. Otras, NAMIS, ¿no? NAMIS. Hay un NAMIS. Banco Provincia. Bueno, hay varias. Hay varias. Así están ordenando las carpetas. Sí, sí. Karina Rabolini. No, no. No hay Karina, no. Van a empezar a tirarle con todo. Estas 48 horas. Sí. Se prueba la resistencia del Pichichi. A mí lo que me dicen, Luisito, vos tenés mejor información siempre, por supuesto, quién te va a ganar a vos, pero a mí lo que me dicen es que Pichichi hasta el 24 de junio, hasta el domingo no se baja. Es decir, hasta el cierre de listas Pichichi va a estar. Aguanta hasta el domingo. Claro, ¿por qué? Bueno, porque quiere garantizarse de que no se meta Massa por la ventana en el último momento. O sea, vos lo que sugerís es que la presencia de Pichichi es el bloqueo a Massa. Exactamente. Es una forma de... Un ardid. Exactamente. Es una venganza después de lo que le hizo Massa, que te acordás que lo fue en la conferencia de prensa hablando solo. Bueno, Cristina, Ignacio y demás es el perdedor de toda esta situación Massa, ¿no? Claro, claramente, claramente. Claramente porque se dice que lo van a poner de senador, Nelson, de senador por la provincia, y que Máximo Kirchner va a ir como diputado, primer candidato a diputado. A propósito de eso, Nelson, no va a haber una sola mujer en los cuatro lugares más importantes de la boleta del frente de todos, de unión por la patria, las feministas, la verdad, que deben estar descorchando, ¿no? Las que cuentan los cupos, las que cuentan el género y demás, van a estar chochas, ¿no? Con un tipo como Mansur, que fue uno de los más fervientes detractores de la ley IBE, ¿no? Sí, 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 totalmente. No, mamita, mamita. Ya están los afiches, incluso estoy viendo los afiches acá, que están viendo de qué forma ponerla, Cristina. Si ponerla en la foto, si ponerla como nombre, como candidata testimonial, capaz. O como... Candidata mandamista. Como Adita. Sí. Como Adita, como la... Como nada que le da la bendición. Escuchame. Pero no va a haber... No esperen video. O hacen la de Uñac. No esperen off ni video todavía. La de Uñac, sino que puso su esfinge ahí arriba, la sombrita, la boleta. Claro, ¿te acordás? Sí, lo viste, sí. No es... Por ahí rediseñan el logo de UP. Ajá. Por ahí lo rediseñan. Bueno. Esto es a UPA. De acá al sábado. A UPA. De todo, Luis. De todo. Ahora... Cualquier cosa, por favor. Puede pasar cualquier cosa. Los Moyanos acá amagaron con ir a jugar con Pichichi también. De golpe salió una carpeta así. Tremendo. Se queda. ¿Vieron el momento de Mollano, de Palo Mollano, con una chica en C5N que le hizo... Claro. ¿Vieron ese momento en que Mariana Abrey dice, pero espere, estaban atacando a la legislatura? ¿Por qué está cuando otros tiran piedras ese atentado, pero cuando tiran piedra del lado... Sí, sí. La verdad, me sorprendió lo mal que la trató Brancatelli a Mariana. Tremendo. Me imagino que si... Como un comisario ideológico. Me imagino que siempre que reniega de... Un interventor. Exactamente. Y siempre que controla cómo son con... Parece que no aprende, ¿no? Porque su mujer trabaja también en medio de comunicación y siempre es muy respetada y es muy valorada. Y es muy buena colega y muy buena persona, sobre todo. Es muy buena. Muy buena persona, Cecilia. Pero Brancatelli, teniendo en cuenta la experiencia que tiene de ver cómo, en otros casos, se la ha tratado mal a Cecilia. No digo en TN, sino en general, en coberturas, dirigentes políticos y demás. Además, tendría que aprender un poco, ¿no? Porque la maltrató muy mal al aire a esta chica. Y además, qué feo es eso, ¿no? Qué feo es eso, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte, si no es capaz de ver en otros lo que le puede pasar a él también. Es que hay algo que yo no entiendo, que es como una... Bueno, lo que me pasó con Juan Grabois, me hizo reflexionar sobre esto, que ellos tienen la idea de que maltratar está bien, que los hace ver como valientes cuando es una cobardía, esencialmente. Porque si vos necesitás maltratar, tenés muchos problemas. Cristina, si maltratan, digamos, si maltratan ellos, si vos lo maltratás, sos de lo peor, ¿no es cierto? Cuando ellos maltratan, lo hacen en nombre de la justicia. Además, es una cosa impresionante eso, ¿no? No, es muy complejo. Pero bueno, Luis... Estoy viendo otra carpeta que está saliendo. Opa. Luisito, ¿cómo estás hoy? Dragón. ¡Oh! Otra dice, helicóptero naranja. No sé. No me agarro. Ah, el dragón. No sé lo que le agarro. Bueno. Sí. No. Bueno. Es la batería que te prepara el Instituto Patriar para tirarle todo. 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 Ah, Daniel. Está como... Está rabioso. Está rabioso. Según lo que me cuentan, ¿está? ¿Qué? Conformate con encabezar, estar ahí uno o dos en diputado, le dicen. No, no. Daniel, no vaya con la aventurita esta. ¿Aventurita? Porque... ¿No sabés a qué conclusión llegué, Luisito? Yo siento que... De Ville lo va a tener que poner a Marquito de Palma. Yo siento... Yo siento que lo que nosotros vemos de Scioli, que ridiculizamos y demás, ellos en el fondo le tienen miedo. Lo quieren bajar, tanto lo quieren bajar porque le tienen miedo, no a que les gane Pichichi, sino a que el candidato del kirchnerismo arranque con un uno adelante. Salga quinto. Claro, que saque 16 puntos y que sea una catástrofe. ¿Por qué? Porque al día siguiente de la elección, el 14 de agosto, vamos a decir todos, Cristina tiene 14% de votos. Mirá... O sea, o 15% o 16%. Claro. Ella quiere ocultar su debilidad teniendo un solo candidato. Yo recién le decía a Nacho, coincidíamos con Nacho, que esto es una fórmula conservadora al máximo, porque busca asegurar lo que ya hay, no invita a nadie más. Y es una fórmula para perder, conservando la identidad. Que esta sería para mí la síntesis. Bueno, claramente. Bueno, Mansur de revolucionario, Cristina, nada. Nada. No, no, no. Nada. Nelson. No se falta que... Un tipo que en un año y medio no hizo una... En un año y medio Mansur, digo, para los periodistas que después van a salir a decir que es moderado, que habla con Estados Unidos. En un año y medio de jefe de gabinete, Mansur no hizo una sola conferencia de prensa. Una sola. Ahora que... En un año y medio. Pero es interesante, porque lo dábamos ya por fuera de la casa de Gran Hermano, cómo salió a flote, ¿no? Claro, salió a flote. Sí, sí. ¿No? Santiago del Moro, ¿cómo está la casa? Lo que pasa es que, bueno, él venía de esta polémica con la Corte Suprema, y esto me parece que lo reaviva eso, ¿no? ¿Se pone el pañuelo del Alfa ahora? Es como que ahora se va a poner el pañuelo del Alfa, se va a poner la campera norteamericana. Ah, la pelota. ¿Vos te acordás que él tiene muy buena relación con Estados Unidos? No sé, lo leí de vuelta, de vuelta. Usted no se lo leí en todos los medios. Claro, se repito lo que leí en todos los medios. Se va a poner la campera yanqui. Es moderado, ¿no? Claro, sí, es moderado. Pero pará, seguramente va a ir al choque, ¿eh? Pero escucháme, le va a dar un síncope a Víctor Hugo, porque entre... ¡Ja, ja! ¡Guado! ¡Guado! ¡Guado que dice que es amigo de Clarín! ¿Y cómo se llama? No, no. Y Mansur que dice que se pone en la campera americana. Pero Mansur es un emblema del menemismo. Tengámoslo muy presente, Mansur es un emblema del menemismo, ¿eh? Pero ojalá Nelson fuera un emblema del menemismo. Es un sobreviviente, Nelson. Mansur hace lo que le conviene. Es un tipo que hoy si tiene que ser ultra kirchnerista es ultra kirchnerista. Si mañana tiene que ser parecido a Grabois, va a ser parecido a Grabois. Esa aceituna verde o negra, la que convenga. Pero el peronismo es así. Menem fue así en los 90 porque el viento iba para ese lado. Si hubiera ido para otro lado, iba para otro lado. Pero lo que te quiero decir, que es en su esencia, Mansur tiene todo el perfil del peronismo y su vida. Se ha transformado en un empresario, un empresario que consiguió esa empresa, algún día se investigará como corresponde. Es, desde ese punto de vista, un hombre de la representación de los 90 muy claro, ¿no? Sí, sí lo es. Pero bueno, la verdad, Víctor Hugo, ¿cómo ves esta fórmula? ¿Cómo la vas a poder explicar? Sí, sí. ¿La vas a bancar, Víctor Hugo? Yo no tengo que explicar nada, no soy parte del gobierno. ¿Por qué tengo que explicarla? Y, pero bueno... No, ¿por qué...? ¿Y de dónde estás ahora? No me pidan explicaciones a mí. Ahora, ¿cuál es tu posición? Si Cristina Fernández de Kirchner dijo que esta es la fórmula, debe tener sus razones, ¿por qué me piden explicaciones a mí? Yo no soy parte del gobierno, no formo parte de la nomenclatura. No, bueno, ¿pero qué opinás? Claro, sos un referente de ese espacio. Cuando entre al cuarto oscuro y vea todas las boletas, ahí voy a dar mi opinión. Dale. ¿Por qué quieren saberla ahora? Bueno, no te enojes, pero entre todo te enojas vos. No, pero es que ustedes me están arrinconando. No, nadie está. Son uno, dos, tres, cuatro contra uno. Pero no, no te sientas a ver. Por ejemplo, hoy, Víctor Hugo, debería ser para vos un día de alegría. Hoy son 35 años del gol de Maradona a los ingleses que vos relataste como ninguno. Muchísimas gracias, Nelson. A pesar de nuestras diferencias, reconoces mi rol en la historia. Totalmente. Hace un momento que fue extraordinario en el Mundial 86. Totalmente. Hoy son 35 años. El gol de Diego Armando Maradona a los ingleses. Algo realmente histórico. Algo que fue como una revancha después de la derrota en Malvinas. Ahí todo el país festejó. Y mucha gente de otros países también. De otros países, sí. Porque reconocían en Diego Armando Maradona a una persona revolucionaria. Lo extrañamos tanto, Diego. Bien. Y en este día van a elegir a Aguado y a... Aguado, mirá qué revolucionario. Aguado, mirá qué revolucionario. Sí. Barrilete cósmico. ¿De qué planeta viniste? Claro. Uno de Mercedes y el otro de Tucumán. Mirá esa fusión. ¿Vos le... Una fórmula bien del interior. ¿Qué lema le ves a esta fórmula? Claro, sí. No sé, hay que preguntarle a Cristina. Ah. Ella es la... ¿Todo hay que preguntarle a Cristina? ¿Todo hay que preguntarle a Cristina? Cristina, si no sabemos qué proyecto de país tiene. Ni yo lo sé. Oíme, Víctor Hugo. ¿Y vos le pondrías la 10 a Mansur y a Aguado? Dejemos eso reservado para los grandes jugadores de fútbol. Mirá, el 10 es de Diego. Creo que es de Diego Armando Maradona. ¿Qué pasó? La puso en el ángulo, me parece. No, vamos porque acá un oyente me dice... Son 3.380 en YouTube. Vamos. En YouTube, tremendo. Mirá. Luis Ángel Álvarez, Patricia de Palma, Alicia Escaiano, Ale Jalil, Silvia Danuncio, Adriana Zapulla, Eduardo Oscar, Esteban Velasco, Hilda Estadaniaro, Claudio Rossi... No, no, bueno. Pero, espera, Ignacio y Cristina y Alejandra, el agradecimiento a todos los medios. ¿Vieron cómo levantaron el pase de ayer? Tremendo, tremendo. Fuimos viral. Y, bueno, Cris, la gran figura de ayer, ¿no, Nelson? La sorpresa de Cristina Pérez. ¿Qué? Una mujer es lo que se escucha el pase y se ve, ¿no? Sí. Exacto. Yo todavía... Ahora, yo estaba pensando... Dios mío. Y, claro, Radio Rivadavia le está dando sus mejores cuadros al Bullrichi. No. ¿Qué falta ahora? ¿Babi Echecopar en seguridad? Para confirmar a Babi en seguridad. Pero, para, Víctor Hugo. Ricardo Guasardi, secretario de Comercio. No, Cristina no es candidata a nada. No es candidata a nada, mi amor. Tremendo, es tremendo. Jorge Pizarro, ministro del Interior. Pero, no, ¿qué estás diciendo? ¿A dónde van a poner a Mario Portugal? ¿Y Nelson? Porque están todos. ¿A dónde lo ponemos? ¿No son Castro Canciller? Ah, bueno. Suena fuerte. Sí. Igual el Ministerio de Salud. No, ahí se choca con el doctor Claudio. La Secretaría de Culto, Nelson. Sí. La Secretaría de Culto te mandó, Nacho. Claro, Nelson es un tipo... Ministro de Economía ya está. Willy Cohen. Ah. Ah. Willy Cohen. O presidente del Central, Willy. Sí. Yo lo pondría en el Central, que sí, lo pondría en el Central, ¿eh? No, y escuchá, mirá. Y el... Y el... Y el... Nacho Orteli es el vocero. ¿Eh? ¡Epa! ¡Epa! ¡Qué duro, eh! El vocero. El cerruti de Patricia Bullrich. El cerruti. Escuchame una cosa, Victor. No la dejes afuera del Ministerio de Economía en un cargo importante a Alejandra Gallo, por favor. Sí. Podría ser, ¿cómo no? Sí. Banco Nación. En la FIP. Alejandra Gallo. En la FIP. Dame la FIP. Sí. ¡Ya dame la FIP! Acabo de ver una mirada vengativa, como diciendo, quiero tenerlo los datos de todos. Dame la FIP. Cuando le digo, y a Willy, el Banco Central, despega el país. Ahí está. Mirá lo que es esto. Cuando Ale le dijo, dame la FIP, tenía la cara de Néstor diciendo éxtasis. Mirá, acá hay una gente muy recurrente y dice, no, Nacho el peluquero. ¡No! ¡No! Para, Victor Uguía, ¿y quién va a la Central de Inteligencia? Bueno, tenemos varios. Aquí en esta radio hay muchos. ¡Ay! Muchos periodistas inteligentes. ¡Ah! Lucas Morando, por ejemplo. Totalmente. Lucas podría ser secretario de juventud, ¿viste? Que él se hace el joven y tiene el 50. ¡Ay, qué malo! ¿No? Secretario de juventud, ¿viste? No tiene 50. ¿Tiene 50? No, pero tiene 40 años, pero se hace el pendejo, ¿viste? ¿Viste que esos paros siempre lo ocupan? ¿Y Johnny? Hace talcón, se hace mierda a la rodilla. ¿Y Johnny qué hace? Sí. ¿Y Johnny? Jonathan Biales podría ser ministro del interior. Claro. Bien, está bueno. Jefe de gabinete. Ah, es bueno. Pero manda intervención toda la provincia. Jefe de gabinete de Patricia Bullrich. No dimos que turismo a Johnny. ¿Y Longobardi? Sí. Se toman todos los feriados. No, no. Sí. Longobardi es algo internacional. Algo internacional porque él es el tipo más informado. Claro. ¿No? Canciller podría ser Longo, ¿o no? Es un lord. No, ese pará. Y ese pará. En realidad se chocan por entrar en la AFI. No. Se pelean, se matan. Voy yo, no voy yo, voy yo, voy yo. Todos quieren ir a la AFI. Ya se les ve la desesperación, la excitación. Radio Rivadavia quiere pasar a minarle el gobierno a Patricia Bullrich. Bueno, ¿y qué opinará el gato silvestre de esa fórmula, no? Esta radio que empezó como un apéndice del monopolio de Mañeto. Esta radio que empezó como un apéndice del monopolio de Mañeto. No, por favor. Hoy pasa a integrarse al bullrichismo. Ay, Víctor Hugo. Ya veíamos en los colores, amarillo y negro, ahí está. Mirá, como un taxi. Sí. Claro. Amarillo como el croc. Importante lo que pise Gustavo. Sí. Gustavo, ¿cómo prepara el programa hoy? ¿Cómo sintetizás la fórmula oficialista, Gustavo, por favor? Acá me están pasando más nombres. Luisa Delfino, ministra de Educación y Comunicaciones. También. ¿Una para Comunicaciones o para Ministra de Educación? Me gusta. Mirá. Sí. El Bebo Granado. El Bebo. También. No me dejen afuera del gabinete de Patricia Bullrich. Y al Bebo lo ponemos de ministro, olvidate. También. Desesperados por la caja. Los periodistas odiadores del PRO se quieren abalanzar sobre el gabinete de Patricia Bullrich. ¿Qué están diciendo, Nacho? Estamos perdiendo a Nacho. Es espectacular el chat de YouTube. Estamos perdiendo a Nacho. Entren, son 3.500. La gente es muy ocurrente. ¡Fernando Carnota también! ¡Suena fuerte! ¡Suena fuerte! ¿En qué lo pone ese? ¿En qué lo ponemos a Fernando? Secretaría de la Presidencia. Porque son tan olfa de Patricia Bullrich. Quieren estar pegados a ella. Por favor. ¡Ay, que lo Carnota, todos! Todos están, toda Radio Rivadavia, todos están metidos ahí. Sí. Sí. Y no descartemos a Luis Gasur. A Luis Gasur. No, claro, claro. Un anti-Kirchnerista furioso. Furioso. Gato, y a Tarico, ¿a dónde lo pondrías? La televisión pública. ¡Ya le van a dar un programa! Seguramente. Seguramente. Va a ser el ZAPAC de los 2020, ¿no? Va a ser el ZAPAC devaluado de Patricia Bullrich. ¡No! ¡Clarísimo! Quiero ver que le imite semi-borracha Patricia Bullrich. A ver si se anima, por favor. ¡Qué vergüenza! Ya se están repartiendo los cargos. Pero pará. Sonaba Ricardo López Murphy y lo tiró mal atón. Pero pará, gato. Y eres Ricardo López Murphy y que le van a dar un embajado. Pero gato, pará. ¿No le tenés fe a tu fórmula? Patricia ya se ve ganadora y no le ganó a nadie. Porque lo de Horacio, hay que decirlo, lo de Horacio es más profesional. ¡Mirá! ¡Gatito! Escuchame, gato. Ya está. La negociación. Pero lo que vos... Por las dudas... Hay que tender puentes. Lo que vos querés decir es que la fórmula Guado-Mansur no va a ser una fórmula fuerte porque estás tirando demasiadas fichas para el otro lado. ¿No le tenés fe? Alguna de las opciones todavía no... ¿No elegís creer? No vimos cómo está todo el tablero. Faltan definiciones. Queremos saber qué va a pasar con Daniel Scioli. ¿Qué va a pasar? Si se va a presentar, si lo van a bajar. Bueno, saben que yo tengo información, Nelson. Yo tengo información respecto a eso. Que Scioli obviamente va a seguir porque apela a, a partir del 25 de junio, empezar un discurso de acompáñenme si quieren terminar con Cristina. Entonces, a mí lo que me llega la información es que ya se están organizando las Mabeles de todo el país con una estrategia clara, Nelson. Una estrategia clara de un voto diverso. Vamos a ver si podemos hablar con alguna de ellas, con Mabel Cordobés o con Mabel... Mirá, qué interesante. Voto estratégico en estas PASO. Atención, Mabeles. No. En las PASO todas con pichichi. Mabeles de Barrio Norte, de colegiales. No, mirá. Mabeles de Recoleta. En las PASO vamos con pichichi. Primero vamos a eliminar los títeres de la yegua. Una vez que limpiemos el peronismo de su rato, votamos otra cosa en octubre. Pero no sea graciva. Para cagarle la vida a la señora y al hijo, votamos a pichichi. Somos violistas. Aguante la ola a Naranja. Naranja. En bultas de Naranja. Unidas las Mabeles triunfaremos. Pero Mabel, ¿y qué hacen las generales? Las Mabeles pichichistas. No, 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 no. Unidas triunfaremos. Mabel. A la Cámpora le ganaremos. Te aprendiste la marcha, Mabel. Con un grito de corazón, Scioli, campeón. No, no, no. Espectacular. Nunca te vi así. Voto estratégico. Que no se baje pichichi. Que resista. Que aguante. Que es nuestro candidato. Y en las generales, ¿qué hace, Mabel? En las generales, a Juntos por el Cambio, el que salga electo. Yo ya no me meto en esa interna, no quiero dividir. Muy bien, muy bien. Mabel, responsable. La reta o Patricia. El teorema de Baglini, Mabel. Están muy bien. Están muy bien los dos. Están muy bien. Mirá, mirá. Es más, me gustaría o Patricia, presidente de la reta vice, o la reta presidente Patricia Vice. Mirá. Ese es el gesto de unidad que tenemos que dar. ¿Qué es lo que hizo ahí? Tremendo, tremendo. Sí, tremendo. Pero las pasos todas con pichichi. Todas con pichichi. Todas con pichichi. Mabel es estratega. Aguante Gisela Berger. Aguante Gisela Berger. Las Mabeles son estrategas, Nelson. Una cosa tremenda, sí. Señor indeciso. Usted, el indeciso o el que vota en blanco. No tire su voto. Vote a pichichi. Mabel nos ha tomado el pase. Señor indeciso es una frase que va a quedar para la posteridad. Sí, para la delga. Votante masista. Ay. Que es el votante que siempre duda. Mirá. Vamos a hacer un servicio a la patria. Total, después Sergio panquequea y va a estar de ojo a cualquier lado. Claro, claro, claro. Será el 2027 para Sergio, pero el 2023 es pichichi voto estratégico. Así es. Ahora la gente... Sepa al pueblo votar. Mabel está sacada. Pará, pará, pará. La Mabel cordobesa debe estar on fire, on fire. Debe estar hiperventilada. Sí, claro, imaginate. Es difícil eso, eh. Está medio complicado, eh. ¿Por qué? Está medio complicado. ¿Qué pasó? ¿Está bajoneada? Sí. No sé. ¿Está triste? No sé, no sé, no sé. Está medio complicado. No sé que está parejo, juegui. ¿Cabeza a cabeza? No sé, no sé. No baje los brazos, Mabel cordobesa. Pero no afloje ahora. Se está poniendo nerviosa, Mabel. ¿Tú te hablas de la pata? No. Tanto esfuerzo que hicimos. Pero es normal estar así antes de una elección. No tire la toalla en la milla final. Va a pasar por distintas sensaciones, Mabel. Ya llega. Vamos. Este es domingo, eh. Va a creer que gana, que pierde. Cuente lo que cueste, tenemos que ganar, eh. Diga todo ahora, porque después viene la veda. Acá alguien muy cercana a Patricia Bullrich me escribe y me dice, Mabel puede ser nuestra ministra de género. Ah, mira. Uh, claro. Y que haga lo que ella quiera con ese ministerio. Ella creó el ministerio de Mabel. ¿Es un ministerio de telas de género? No. No, Mabel. Llega y lo cierra usted y se autodespide. Se autodespide usted. Asume y dice, bueno. Recorta el gasto, ¿viste? Claro, chao. Despídase. Sí, sí. Para que todos tengan vestidos, ¿qué es el ministerio de género? Pero vos querías el ministerio de Mabeles. Mabel, ¿qué podés hacer el ministerio de Mabeles? Ah, el ministerio de... Sí. Si me dan una subsecretaría, voy contenta. Pero, ¿qué? ¿Va a ser lo mismo que hacen ahora? ¿500 lucas? Claro, claro. No, más, pero ¿qué hace? Sí, más, claro. ¿Más cobran? Claro, más, sí, sí. Hijos de... Sí, sí, sí. Pero, ¿qué hace? ¿Y llena el estado de amigas suyas? ¿Hace lo mismo que ellos? No, primero tengo que cobrar yo. Primero no, primero te voy a hacer rack. No rack. Sí, sí. No, primero tengo que asegurar rack. No, Mabel, no haga lo mismo que critica. ¿A mi hijo lo puedo acomodar? No, no, Mabel, eso no se hace, y no. No, pero hablando de eso, Ignacio y Cristina, no puede, y Alejandro, no puede faltar en el pase el diputado de Milay que acaba de poner a la madre. Es tremendo, no encontraba a nadie, ¿eh? No, la hermana y la madre. No. Está complicado, o sea, digamos. O sea, digamos, va a haber novedades, o sea. ¿Se baja usted, no? Se baja. ¿Cómo va a criticar a Cristina y al hijo si ahora pone la madre, el hermano? A la madre, ¿cómo hace? O sea, digamos. No, aparte puso a la madre y la madre no estaba habilitada. ¿Por qué no me dejan hablar zurdo de mierda? No, no. Cuidado, no, estamos preguntando. No sé irrespetuoso. O sea, digamos, no, estaba tratando de explicarles de manera sencilla que estoy sufriendo muchísimas operaciones por parte de Malato y de muchos, o sea, que empiezan a tener miedo y me están queriendo desinflar. Debería haberlo pensado antes. O sea, digamos, el sábado, ¿puedo ir al corresponsal, Nelson? No. No, vas a venir, va a venir a dos voces, porque en el corresponsal nosotros no tenemos política, así que vamos a hablar con analistas. Después viene a dos voces el programa especial. Venga. Bueno, pero, o sea, digamos, ahí... No me afecta de esto. Pero así consigo algunos candidatos del canal, si... O sea, digamos, ¿qué? ¿Me censurás? O sea, digamos, ¿me censurás? No, Javier, pero explica esto, porque es raro. Tu mamá, tu hermana, los cinco mastines. La mamá, la mamá, la mastines. Se presentó con todos los sabores. Es que lo que pasa es que se peleó con Kikuchi, porque me parece que Kikuchi estaba cerrando candidatos sin avisarle, eso es la versión, lo desmienten cerca de mi ley y, por supuesto, del entorno del dirigente. Claro, de Kikuchi, pero... Pero era un armadón súper importante, Kikuchi, para Javier, casi el más romcal, te diría para él. Ahora quedó claro, bien, cómo había llegado ahí o cómo... Sale Kikuchi y entra Cherazni. No, ahora sí, ¿eh? Ahora sí, tiembla la casta ahora, ¿no? Tiembla la casta. Tiembla la casta. No, no, pero lo de la mamá es una cosa interesante. O sea, digamos, voy por todo el staff de política y economía. Claro. Tiembla la casca. O sea, digamos... No, pero realmente, no debería ser un poquito de autocrítica. Algo no salió bien. ¿Analiza bajarse y cerrá con Bullrich? Porque si no, no estaría en esta circunstancia. Digamos, o sea, lo que está claro es que me quieren bajar porque tienen miedo. No haga lo mismo que los kirchneristas, que ponen la culpa afuera. ¡No hago lo mismo que los kirchneristas! Haga autocrítica. No, o sea, digamos, lo que pasa es que yo quiero... Se enoja más que grabó y se... Sí, o sea, digamos... Lo comparaste con grabó y se va a querer. No me compares con ese sucio, zurdo marxista. ¡Cuidado! O sea, digamos, lo que yo voy a presentar es Carolina Píparo, candidata a gobernadora y... Y no tiene nada más. Y Vicky Villarreal... No, que armado, no, tremendo. ¿Vice? Ah, tremendo, digamos. ¿Quién le va a cuidar? Para golpear la mesa eso, ¿no? El Lippi. ¿El Lippi? ¿Quién va a cuidar al Lippi? Claro. O sea, digamos, se cuida solo. Digamos, o sea, digamos... El Lippi solo cuida todo. Sí, o sea, digamos... Se van a sorprender. Pero el otro día hubo un acto en la matanza con el Lippi y llevaron 60 personas. Bueno, o sea, digamos, quiero ver un acto de Nacho Ortelli. ¿Cuánta gente? Pero no hace... Nacho no es candidato a presidente. Bueno, comparemos. O sea, digamos... Está comparando peras con manzanas, ¿no? No, digamos, o sea, no, los corro con la misma vara que me corren ustedes. No, pero usted es candidato. No, pero a ver... Explícalo vos, Javier. ¿Qué rol va a tener tu mamá? Bueno, se encargará de controlar las firmas, los avales, y va a ser la responsable del armado. Ajá. ¿Y qué experiencia tiene tu mamá en este tema? Bueno, o sea, digamos, en casa manejaba muy bien las cosas. Bueno, pero no es lo mismo la... Es una persona de mi extrema confianza. Sí, eso. Pero con vos comparás el armado de mí. No me manejo con operadores, o sea, digamos... Lo comparás el armado de listas con el armado de una junta electoral, estamos hablando de eso. Sí, sí, no es una cosa. Bueno, o sea, digamos, yo no me manejo de manera mafiosa, digamos, o sea, valijas y todo eso. O sea, lo mejor es resolverlo en familia y que todo quede así, lo mejor. Pero precisamente... ¿Cómo los quieren? Tengo que llamar a unos primos de afuera ahora para que... Ajá. No van a querer venir. O sea, digamos, bueno... No, me parece que no. Importados. Vamos a ver. Sí, qué tremendo. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Bueno, ¿y qué...? ¿Qué dirá Carlos, no? De todos estos reacomodamientos de candidaturas. Carlitos, ¿qué trabajo te está dando la realidad argentina? Tremendo. Va a haber más novedades, ¿eh? ¡Opa! Atención, ¿eh? Porque va a pasar de todo. De acá al viernes y de acá al sábado a la noche, ¿eh? ¡Uuuh! ¡Epa, epa, epa! Escuchá, Ricky, Epoveri. Sí. Mirá, escuchá. Temporada de zapos también, ¿eh? Sí. Es una temporada importante de zapos ahora. Para desglutirlos. Esto es como los de la foto. Sí, sí. Daniel dice... Saludos, Carlos, acá desde Chaco. Marcelo también dice... Mirá, aporte para el gabinete de Patricia. A ver, dale, dale. Portugal en comunicación y Orteli. ¿Yo? No, yo no. Orteli en comunicación, sí. Bueno, están pidiendo que sea. Mirá vos. Portugal, Portugal que hace un informativo de 4 a 6 que es espectacular. Es el mejor informativo de la radio. Es buenísimo, Mario es buenísimo. Clau dice... La radio argentina, no de esta radio. Clau, vía Twitter, dice... No sé si con Mansur tendremos asado, quizá media luna, sí café nomás. No me muero. No. A ver, Pedro... Está contento, Carlitos, ¿eh? Sí, sí, sí. Me parece que está contento con que no haya sido masa. Pedro también desde Mar del Plata nos manda saludos. Después, ¿quién más? A ver, espera. ¿Quién más manda? Marcelo Rocha también dice... Un beso grande para Cris, una genia. Después, Tommy nos manda saludos. Hola, Carlos. Con toda humildad pido un beso sonoro de Cristina. ¡Ay! ¿A quién le dedico entonces? A Tommy. No, a Tommy. Tommy, querido, este beso sonoro muy especial es para vos. ¡Qué bien se escucha, Cristina! ¡Qué bien se escucha! ¡Ay, Nelson! ¡Qué emoción! Vamos perfeccionando. 3.600 en YouTube. ¡Wow! Muy bien. Cada vez más. Gracias a todos. Imposible leerlos, pero... Muy bien. A todos. Muchos. Increíble. Yo los voy viendo. Increíble. La verdad, Carlos... Hay dos o tres kirchneristas, parece. Bueno, pero... Bienvenidos todos. Le mandamos saludos porque... Todos bienvenidos. Nos insultan con estilo, ¿no? No, háganse amigos, chicos. Háganse amigos, que acá se van a divertir. Sí, sí, sí. Osvaldo Tavares dice... Saludos para todo el pase. Le mando un saludo desde Itusaingó. Itusaingó. Muy bien. ¿Es Itusaingó o cómo es? O Itusaingó, no sé. Ritondo sabe. Ritondo, ¿cómo es? Cristian. Yo le digo Itusaingó. Ajá, bien. ¿Sabe por qué le digo Itusaingó? ¿Por qué, Cristian? Porque hay tanta inseguridad en la provincia que se robaron hasta el acento de Itusaingó. ¡No! Por eso le digo Itusaingó. ¡Itusaingó! La cosa sana, ¿no? Sí. ¿Qué duelo va a ser Pichetto Ritondo? Sí, sí. ¡Amigo! Michael Piquetto. Es de Cowboys ese duelo. Pichetto Ritondo. Un saludo para Verónica Rosina, también, oyente. Susana, Estela Gelsky, la amiga Sara Aguirre, también, que nos escucha. Susana Edith González, también, está mirando el pase en este momento. ¡Hola, Su! ¡Saludos! ¡Eso es enorme! Carlos, nos mandás un saludo, que estamos trabajando y escuchándolos. Somos varios acá trabajando en la mueblería en La Plata. Mira, besos a La Plata. Que vendan mucho. ¡Ay, sí! Que les vaya bien. Mariano Cobo también manda saludos. Abrazos para el doctor Nelson. Gabriel Alberto González, buenas tardes. Saludos a todos. ¿Las Mabeles serán las Pietritas? Bueno, puede haber una subdivisión de Mabeles Pietritas, ¿por qué no? Sí, acá todo puede ocurrir, ¿no? Queda demostrado que este pase, en este pase pasa de todo. Es una locura. Y dice, te mando este chiste, ¿por qué se dice que las mujeres tienen un perfecto poder sobrenatural? ¿Por qué? Porque hay algo que pueden levantar sin siquiera tocarlo. ¡No! ¡No! ¡No, no, Carlos! ¡Carlos, no, no! ¡Carlos! Carlos, viste que está Vichenso hoy en la radio. Y hay gente nueva en el pase, Carlos. Está el chico acá, no puede ser. A ver, ¿quién más? Jugátela, que ya tenés que jugártela con un chiste así como para los nuevos que digan, che, acá tengo que venir siempre, porque... Fidelicemos, Carlos, fidelicemos. Estimado Carlos, ¿cuánto disfruto el pase? Saludos a la mesa, dice Mike Gómez Cuevas. Ahí está, Mike. Marcello Becerra también. También nos manda saludos. Patricia Fosa. Mabel es de Mar del Plata. ¡Opa! Nos cortamos la mano antes que votar un peroncho. Bueno, hay internas. Entre las Mabel también hay internas. Hay algunas que son más estratégicas. Sí. Claro. Sí. Y otras más viscerales, ¿no? En este paso, la estratégica no sirve porque le reduce al espacio que teóricamente cambia la encuesta, digamos. Sí, sí, sí. A ver, espera. El voto útil. Un saludo grande a Miguel y a Silvio, el taxista que me trajo ayer a la radio, que escucha este paso. Un beso. Besos. ¿Qué es eso? ¿Ese fue un beso sonoro del GPT? No sé. ¿De quién? Sí, sí. De las operadoras que también son monísimas. No vale, chicos. Claro. El beso sonoro del chat GPT no es lo mismo. Tiene que ser fabricado acá. Claro. Sin situ, en vivo. Claro. Carlos, vos un beso sonoro, Carlos. Es verdad. Sí, sí. Ah, mirá. Mirá. Pedro dice, buenas tardes, Carlos. Tengo uno de Jaimito, cortito y de salón. La maestra le dice a Jaimito, a ver, alumno, nómbreme un animal que empiece con E. Y Jaimito le contesta, E, gato. No. No. Muy bueno. Muy bueno. Es bueno, ¿no? Sí, bueno. A ver, ¿quién más? Javier Betancur dice, buenas tardes. Entonces, a inteligencia, dice, ¿quién va? Va a Majul, que se esconde hasta en una maceta, siempre infiltrado. Ah, claro. Mirá que bien. Claro, claro. Que se infiltran las marchas, ¿no? Claro, claro. Que el otro día que se había disfrazado de empanada, no sé qué era. Sí, sí. De maceta. Sí. Hugo Lombardi dice, está muy bella Cristina. Gracias. Se ve que festejó la noticia. Ay, Hugo. Qué indiscreto. Muy bien. Buenas tardes, Carlos. Carlos, hoy durante tu pase estuvieron explotando distintas rimas para las campañas. Ah, mirá. A la mañana. Ah, pa. Prepaso. Y por eso te dejo uno con ritmo de rap. A ver. A ver. Dice, Bullrich Petri Ritondo Melconian. Juez y tarico que es excteto tan genial. Mirá. Liderando el camino con fuerza y convicción en el juego político dejando huellas sin dilución. Miércoles. El juego político dejando juntos estos apellidos hacen historia con acciones de gobierno forjando la gloria. No. En cada paso dejan su sello imborrable con liderazgo y dedicación siempre inquebrantable. Bullrich Petri Ritondo Melconian, Juez y tarico que es excteto tan genial. Ahora, Carlos, vos por el rap no venís. Unidos transforman la realidad construyendo un futuro de progreso y de verdad. Usted le tiene que tirar una moneda a estos que le mandan el material. Pero, Carlos, tenés que hacer todo el acting del rap. Porque eso sería así. Viste como elegante. Viste un movimiento así. Tipo rapeando. Claro. Un encuestador dice. Acá el amigo. Ahí tiene el autotune. Ahí tiene el autotune. Mirá. El autotune. Tírate unos pasos, Carlos. Sí. Vamos. Tírate una pasos. No da para atrás. No da para atrás. Dice un encuestador. ¿Usted votaría la fórmula Guado Mansur? No sete. No me hagas reír. No sete. No sete. ¿No tenemos un testimonio breve de Mansur sobre esta designación? Sí. ¿Alguna palabra sobre Cristina? Claro. Cristina es hermosa. Vale para las dos. Qué barba. Qué jugador, eh. Claro. Ana Ullua también nos manda saludos. Víctor Hugo Pedroso también nos manda saludos. Pedroso. Sí, Pedroso. Nicanor dice. Buenas tardes para toda la mesa. Aguante este rato de risas y disfrute dentro de todo lo negativo que nos pasa en Argentilandia. Claro, claro. Muy bien, muy bien. Fuertes abrazos a todos. Gracias por el humor. Bueno. Mirá. Muchas gracias. Hay un oyente desde Croacia, chicos. Ajá. Mónica Bitser. Desde Croacia. Vuelvo en 15 días. No sé. Qué barba. Yo te diría que te quedes ahí si podés. No, me muero. Quédate por este país. Chicos, habló la voz de la esperanza acá. Claro, 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 claro. Sí, sí, sí. No, aparte 15 días es como larguísimo plazo en este momento, ¿no? Sí, sí, bueno. Bueno, Carlos Gárez. Y el amigo Mario Fama, que dice, el inspector del Ministerio de Educación está de recorrido por los colegios. Se encuentra dentro de un aula, presenciando la clase de chicos de nivel primario, sentado al lado de un nene. La maestra le pregunta al nene, ¿cuál es la flor nacional? A la maestra en el momento se le cae la birome, se agacha, a levantarla y el nene le dice, flor detrás. No. La maestra le dice, atrevido a la dirección. El nene lo mira al inspector y le dice, si no sabe para qué sopla, viejo idiota. No. 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 No.